Buenos días, estamos en San Sebastián, en la Feria San Sebastián Gastronómica, como todos sabéis, y lo que quiero es enseñaros un poco de la feria y que la podáis vivir con nosotros muy de cerca, que veáis nuestro stand, que veáis un poco lo que se cuece dentro de San Sebastián. Aquí tenemos el Palacio Cursal, que es donde se celebra la feria. Espero que os guste. Venga, veniros conmigo.